Quiero bailar La noche está pa' soltura Chula que tú estás bien dura Bien, bien dura, digo bien, bien dura Mucho reggaeton, el Joelito te jura Vayemos tú y yo hasta llegar a la locura Con calma, pegue con calma Pa' tú te me pegue y yo te azoto las nardas Pon el toqueteo debajo de tu minifalda Mucho bellaqueo, que el ataque y el sol salga Pa' tú te me pegue, te me pegue, te me pegue Con el toqueteo, toqueteo, toqueteo Pa' tú te me pegue, te me pegue, te me pegue Con el toqueteo, toqueteo, toqueteo Pa' tú te me pegue, te me pegue, te me pegue Ella, 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 ella lo menea despacito sin demora Me encanta seducir esa provocadora Cuando se suelta es que el alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola Ella, 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 ella quiere el elenco Ella, 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 ella Está caliente, la perereca pa' bailar, está caliente, está caliente, y la disco pa' flotar, la perereca pa' bailar, si tú quieres que te toque, 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 la perereca pa' bailar, si tú quieres que te toque. Y dame roce, y dame roce, y dame roce.